Música Es una jornada complementaria a todas las jornadas que venimos haciendo recuperación de espacio público que viene liderando el alcalde Peñalosa, él pues obviamente tiene todo este eje de la Caracas como una prioridad esta plazoleta está marcada entre la Caracas y la calle 26, tenemos una universidad al frente, tenemos una zona residencial al lado aquí vienen muchos niños, estudiantes y todo utiliza la plazoleta pero últimamente se había visto invadida por habitante de calle, basura, escombro entonces la misión de nosotros es recuperar la plazoleta integralmente y para eso tenemos el apoyo de integración social estamos con los cuidadores de ciudad, son personas que venían de pronto de estar habitando la calle, ya vienen en un proceso de más de cuatro meses Es un ejercicio de corresponsabilidad que hace el mismo habitante de calle a la ciudad por aquello que lea a la misma ciudad para él hacer es por su proceso de desarrollo personal Yo estoy haciendo un proceso en Batacá, ¿no? y ya nos traen para hacer limpieza de la ciudad y hoy nos trajeron a hacer limpieza de este parque está quedando muy bueno de parte de los habitantes de calle Aquí Arbonitas, aquí que hermosas, ya 20 de los míos que está arriba, que mi mamá que me se vea en la portuguesión, que soy juiciosa, que estoy bien La invitación es que la gente vea que sí podemos recuperar a los habitantes de calle, que no piensen que son solamente un mal, que tenemos que desaparecer sino que sí los podemos involucrar a una resocialización, a que ellos mismos recuperen la ciudad a que ellos sean un bastión importante en esta recuperación integral que propone el doctor Peñalosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!